Ministerio de Salud presenta Consejos a la Chilena Oiga, los choritos se comen bien cocidos Y los pescados también Nada crudo, ¿eh? Nada de comprar donde el diablo perdió el poncho Elija lugares autorizados y que mantengan la cadena de frío Tan frío como el corazón de su ex Si un poquitito de agua no le hace mal al pescado Y que nadie diga que no se lo dijimos Ante síntomas como cólicos, vómitos o diarrea Acuda de inmediato a un centro asistencial Cuídate e infórmate con más consejos a la chilena en minsal.cl Ministerio de Salud, Gobierno de Chile Presentes por un mejor futuro